¿Pueden mandarme el carro para acá? Ya está, ya está fallecido. ¡Comero! ¡Comero! ¡Vayan el carro para acá! ¡Vayan el carro! ¡Traigan el carro! ¡Traigan el carro! ¡Traigan el carro! ¡Traigan el carro que está caliente! ¡Nos procedemos hasta allá! ¡Está demasiado caliente! ¡Dame el carro que está más caliente! ¡Incríptame! ¡Traigan el carro! ¡Traigan! ¡Traigan el carro! ¡יה Entwicku' esperate, te ayudo! baren, tranquilo! ¡Corten!